¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay no, no, eso no era! Sino jugar a otra cosa, a lo que Adelaide le pide a Carl besar a Froggy. Y después de hacerlo, Froggy lo ataca. Después de eso Adelaide ahora le propone jugar con él. A un juego del Falcón, Carl lo piensa y acepta. Pero al parecer al final se da cuenta que esto no es lo que esperaba. Y después del juego, ahora Adelaide le pide jugar a estar casados. Y que Froggy sea su rana bebé, a lo que Carl le dice que lleven a su rana bebé a pasear en tren. Y Adelaide acepta, a lo que según palabras de ella, van a casarse de juego. Cuando llegan al tren, se encuentran con personajes conocidos. A lo que Carl empieza a sentir vergüenza cuando Adelaide cuenta su juego de casados. Entonces Carl suelta a Froggy, quien salta por todo el tren, a lo que Adelaide le pide a Carl encontrarlo. Pero ahí descubre que Carl solo la estaba usando todo este tiempo, ya en la cabina. Carl se maravilla al ver todo lo del tren. Entonces se oye un bullicio, a lo que Stanley va a ver qué pasa. Y le pide a Carl que no toque nada. Pero su conciencia de tren le pide presionar un botón, pero Carl se niega, pero por culpa del tren imaginario. Por accidente presiona un botón que enciende el aire acondicionado. Pero después de varios intentos de detenerlo, el tren termina acelerando. A lo que Carl nervioso le pide a Adelaide que detenga el tren, pero Adelaide lo ignora. A lo que Carl se empieza a disculpar, a lo que Adelaide acepta de mala gana. Entonces empieza a controlar el tren como una profesional, y Carl se cuenta de lo increíble que es. Y después de haber calmado todo el problema, Adelaide asume la culpa. Pero al menos salvó los premios de trenes de su padre, y cuando se va, Carl se siente incómodo por decirlo. Así que usa su falcón para hacerlo, y empieza a disculparse con Adelaide, admitiendo su error. Y sabe cómo compensarla. ¿En serio? Entonces en el edificio, Carl y Adelaide juegan a la fiesta del té y a los superhéroes. Entonces terminan rescatando a Froggy de ser arrollado por las vías del tren, terminando esta historia, e iniciando una gran amistad por las vías de la ruta. Bueno, este episodio fue muy bueno, mostrando el inicio de una gran amistad, que no duró tanto como pensábamos. Pero bueno, mi puntuación final es un 9.7 de 10, y espero que a ustedes les haya gustado también. Gracias por ver. Yo soy de Casa Grande, es Carla Adelaide, y nos vemos en algún próximo video que suba. Chao.